Un nuevo día, una nueva jornada y, como siempre, el pan de la palabra, para alimentarnos, fortalecernos, para mantenernos en una vida plena ante el Señor y ante nuestros hermanos. Del Evangelio de San Marcos, en el capítulo décimo, en aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, Llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, Ánimo, levántate, porque el Maestro te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, ¿qué pueda ver? Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Al momento, recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Oigan, este relato nos enseña, entre muchas cosas, dos que quisiera subrayar. En primer lugar, nos narra la confianza que hay que tener en Jesús. Este hombre ciego confió plenamente en Jesús. Sintió que pasaba y empezó entonces a invocarlo. Señor, ten compasión de mí. Por favor, mírame, acércate. La confianza en Jesús. Pero la segunda enseñanza es, Jesús, escucha a los frágiles. ¿Qué tal que no fuera así? Qué alegría saber que a nosotros, tan frágiles, que a nosotros, que podemos ser tan indebles, el Señor nos escucha, el Señor nos cuida, el Señor nos pone atención y trata de que estemos bien. Es como al mirar esta ramita frágil, sin embargo, la cuidamos para que cada día crezca y se haga mejor y se sostenga limpia y bella. Así es el Señor con nosotros. Te escucha, aunque seas muy frágil, aunque estés en este momento caído, aunque estés constatando tu fragilidad, llámalo, invócalo, que el Señor inmediatamente te acoge. ¿Te has dado cuenta entonces por qué en la misa siempre comenzamos con un grito semejante a este hombre? Señor, ten piedad. Así comenzamos cada Eucaristía, ¿verdad? Estamos haciéndolo de este ciego. Señor, ten piedad. Señor, haz que yo vea. Y el Señor me regala su palabra para que yo vea claramente la vida. y como si fuera poco, me da el pan de la vida, el pan de vida eterna para que yo tenga la fuerza de continuar. Gracias, Jesús, por escucharnos a nosotros tan frágiles en el camino, pero confiados totalmente en ti. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.